En principio cada uno debe dormir en la posición en la cual esté más cómodo, esto es una obviedad. Pero sí que es verdad que existen determinadas situaciones en las cuales la postura en la que dormimos puede empeorar determinadas alteraciones. Yo me atrevería a decir que quizás el hecho de dormir de lado sería una muy buena opción para la mayoría de pacientes. Dos de cada cinco españoles, según muestra este estudio, refieren tener dolores relacionados con la forma de dormir. Muy probablemente muchas de estas personas tienen estos dolores por culpa de un colchón, vamos a llamarlo en malas condiciones. O un colchón demasiado viejo, o un colchón que no se adapta a sus necesidades, o un colchón que de alguna manera no cumple los requisitos para esa persona en concreto. ¿Qué es para nosotros una mala calidad de sueño? Hacer menos sueño profundo, tener más despertares, tener un sueño más fragmentado, es decir, descansar mal. ¿Y eso qué nos va a producir al día siguiente? Problemas del estado anímico, es decir, más irritabilidad, problemas de concentración y memoria, lo cual se va a producir en problemas de rendimiento laboral, más accidentes laborales, problemas anímicos con síntomas incluso depresivos. El dormir mal, y eso a veces es culpa de un mal colchón, nos va a producir una serie de afectación en nuestro día a día, que perfectamente es evitable si tenemos en cuenta que este factor es un factor fundamental.